Mediante rueda de prensa, el Frente de Resistencia de Zamora Chinchipe evaluaron algunos puntos que se incluyeron en la Marcha Nacional por el Agua, que inició en días atrás en la provincia. Esta marcha integraron varias organizaciones políticas y sociales. La marcha ha sido muy satisfecho, a pesar de que no se ha logrado el 100%, pero se ha tenido algo de coordinaciones con diferentes institucionales y más bien nosotros tenemos el tema de hablar sobre la educación intercultural bilingüe, lo que sufre nuestra provincia. Por su parte, el presidente de Zamasquijá, Francisco Guamán, aseguró que varios aspectos motivaron movilizarse desde Zamora hasta la ciudad capital. Entre ellos está el tema de la educación superior. Es el tema de la educación que hoy en día nos tiene preocupados, quizás a todos, inclusive a ustedes también compañeros que están haciendo comunicación. Felizmente, antes de la revolución ciudadana, podíamos acudir libremente a cualquiera de las universidades del Ecuador y sin ninguna restricción. Hoy nos pusieron una restricción, que los jóvenes bachilleres que quieren ingresar a las universidades, que deben rendir las pruebas de ingreso. Hoy en día hay más de 300 mil jóvenes que están sobre los 900 puntos, pero no hay cupos en las universidades. Guamán también dijo que de acuerdo al artículo 28 de la Constitución de la República, la educación será gratuita hasta el tercer nivel, puntualizó. El actual régimen está ahí respetando lo que dice la Constitución, artículo 28, nos dice educación gratuita hasta el tercer nivel. Entonces, eso estamos pidiendo y eso estamos exigiendo, que el gobierno debe poner los recursos para la educación superior. Si bien es cierto, se hizo una evaluación, correcto, que se haga la evaluación, pero no es la solución de cerrar universidades. Finalmente, Alonso Cueva también se refirió al tema educativo. Además, recordó que en el 2006, el pueblo catoriano, a través de una consulta popular, se pronunció respecto al Plan Decenal de Educación 2006-2015. Para pronunciarnos respecto al Plan Decenal de Educación 2006-2015, en esa consulta popular ya dijimos que estamos de acuerdo con que el Estado asigne al menos el 0,5% del Producto Interno Bruto año a año, hasta que al menos se complete un 6% del Producto Interno Bruto destinado a la educación. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gaona.